Cómo no voy a cantarle a mi compás su corrido Si en la cuadra los dos potros ahí nos hicimos amigos Desde entonces pa' adelante siempre ha contado conmigo Esa tarde la recuerdo fui a comprarme mi potrillo Pero al ver a aquella yegua se me fueron los ojillos Y aunque estaba muy maltrecha la pagué por ser cumplido Todo mundo lo conoce, Zarate es su apellido Es cabal entre los hombres de palabra y muy cumplido Cuando te extiende su mano no te deja en el camino Bandas y grupos cierreños amenizan sus convivios Con familia y amistades escuchando sus corridos Con botellas de bucanas se amanece día seguido En un tiempo fue gobierno y vivió como ha querido Ahora que está retirado él sigue siendo el mismo Las mujeres y parrandas de aquel hombre son testigo Le han gustado las mujeres y la suerte lo ha seguido Cuánta muchacha bonita en sus brazos ha caído No sabe decir que no cuando amores le han pedido Los caballos bailadores en su cuadra él ha tenido Siempre se da buenos lujos porque los ha merecido Y por eso mis amigos le compuse este corrido Nativo allá de la barca desde Jalisco ha venido Y acá en Baja California tiene a todos sus amigos Que lo festejan contento en su cuadra muy seguido No sabe decir que no cuando amores le han pedido No sabe decir que no cuando amores le han pedido No sabe decir que no cuando amores le han pedido